No te sorprendas cuando pierdas camisa con los 3-7 Son los tipos míos que vienen a orar por lo que Dios inquiete El sabio ve el mar y huye bro que espera pete Los tiempos cambiaron, este se espiró como malvete Mira a uno mal y te dejan encima de un bonete Son como el caballo del Ferrari así sin el jinete Pero tengo un batallón que pa' guerrilar en contra se me compromatan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!